Los que quieren cambiar la sociedad, los que quieren hacer la revolución, los que quieren tomar el poder empiezan por la cultura. Por lo tanto hay que empezar matando a los intelectuales, hay que empezar liquidando a los que ejercen la cultura de la revolución. ¡Para! 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 ¡Hijo de puta! ¡Para! ¡Hijo! ¡Alta! ¡Alta! ¿Me ha hecho un maraguay? Está encendido. ¿Qué tira con mi mala? No, cuando vos estás muy cerca... ¿Cuándo tiras con mi mala? Mis, sacá la botella de agua y dale mucha ropa para que no... Si te tirás de lejos de marcas... ¡Dale, acá! ¡No! Porque esta escuela da título nacional. Es una de las pocas del país que da título nacional. Pueden dar... alumnos nuestros están dando clases en toda la República Argentina. A nivel artístico, gente de Bellas Artes está conocida internacionalmente. Vos los vistas es un edificio de 14 pisos en total. Son 14 pisos de alta que no existen en el mundo. Esta escuela nace en la década del 40. Los personajes históricos acaban mucho. Toda todavía en vida, Manolo. Manuel de Oliveira, que es una especie de prócer del arte quilmeño. En Quilmes, como pintor, el muerto Aldo, Severi, es el que ha quedado. Horacio Becaría, gran premio nacional de grabado. La figura más alta que tuvo esta escuela en cuanto a su desmesurado brillo fue el maestro Rodolfo Caracciolo. El concertista de piano más famoso que en su momento tuvo el país. Quilmes tiene talentos increíbles que no conoce. En el año 20, el año 21, el año 21 weinigado se desfieguen. En el año 21, el año 21, el año 21, el año 21. El agropecuta de la club de la Abuela se desfieguen. Que se desfieguen en toda la sociedad de la Televisión del Agenciaolo. carlos alberto me nací en el 57 y trabajo profesionalmente ahora bien ¿qué cosa es el arco? desde el día 10 de julio los alumnos de la Escuela Municipal de Bellatarte, Carlos Morel llevan adelante una alerta con asamblea permanente dentro de la institución en rechazo a la ordenanza municipal 10.324.06 todo empezó con el reclamo salarial y bueno, al municipio no le gustó y empezó a atacarnos empezó a despedir docentes, a quitarle horas a trasladarnos 86 días de toma que la pasamos acá en la escuela que dormimos acá en la escuela nos damos el frío en la escuela comíamos mal en la escuela Zanahoria me anuncié acá aplicada don Ayano está rellorando, ¿no? no, no, no la policía de acá de Quilmes había prácticamente dejado que el 14 de agosto golpearan a los alumnos yo me levanté eso de las 9 que empezaron los chicos a... entraron a la habitación en el aula donde estábamos nosotros de Miernos entraron, me empezaron a decirle que querían inaugurar lo que era casa central antes que es parte de la escuela que es a donde se inició la escuela de ya estar aquí que es acá al lado que se quería inaugurar como un restaurante ya estaban todos, o sea, gente de la municipalidad tratando de inaugurar y que estaba el señor Guillermo entonces nosotros, bueno, nos levantamos, fuimos para allá estaban nuestros compañeros aparte, no nos dejaban pasar la policía le habían cerrado la calle y no nos dejaba pasar los municipales, los que parados en la puerta del caso central esperando la inauguración un grupito de policías en la esquina y nosotros paramos en frente yo me asusté un poquito más a bailar entre el medio de los municipales y ahí empezaron a agredirnos bueno, normalmente, ¿no? a mí me empezaron a decir, bueno, insultos zurditas, putitas, rueditas y pensando que íbamos a racionar Bueno, nosotros nos racionábamos. Bueno, me paré con una bandera de Arte sin Miedo en la puerta de Casa Central y vino a ver si estuviera Marilobo y se paró al lado mío, paró a un tipo adelante y un tipo atrás mío y como si yo no estuviera le dije que se quede parado ahí adelante así que cuando ella me pega no se ve. Entonces bueno, ahí yo le dije, ¿a quién me vas a pegar? Y bueno, ahí me empezaron a pegar. Nos separó la policía, hicieron como un cordón de seguridad a la policía pero mirándonos hacia nosotros. Y vos veías como desde una cuadra iban viniendo los municipales, acercándose a nosotros. Nosotros no entendimos la situación hasta ahí. Cuando agarra a la policía, abre el cordón y nos deja pasar, fue la entrega. Nos entregaron. Totalmente al choque y la policía nos pegaba a nosotros cuando queríamos salir de ahí del medio, ¿entendés? ¿Hay chicos lastimados? Sí, a una de las chicas le pegaban un tacazo en la cabeza, la policía había pegado una patada, ¿entendés? Están todos locos. Nosotros no hicimos nada, ellos vinieron al choque, todo el mundo los vio, ¿entendés? No sé por qué la policía se quedó ahí mirando sin hacer nada. Yo soy un alumno de la Escuela de Jazz Artes. Quiero decir que esta marcha que vamos a hacer con las antorchas va a ser primero por un escrache a todos los concejales, que sé que hay algún concejal por acá. Quiero decir que más allá de su presencia estaría bueno que los cambios los hagan cuando tienen que votar. Estaría, digamos, así. Realmente es el que está... Porque se está creyendo una escuela, se está creyendo un símbolo de Quilmes. Estamos perdiendo parte de la cultura. Como el capitalismo, a medida que se desarrolla, pasa a convertir a la cultura en un entretenimiento y en una mercancía, somete todas las producciones culturales al mundo de la mercancía. El papel del artista en la sociedad, biológicamente, es un papel denutrido. Cuantando a los intelectuales. El artista proporciona alimento para el sistema nervioso. Cultura de la rebeldía. En consecuencia, el artista es un humilde obrero. Los que quieren cambiar la sociedad. Es un obrero esencial. Empiezan por la cultura. El arte es una necesidad vital para el ser humano. El carácter de adorno, el carácter de postre al banquete de la civilización que se le ha querido dar al arte, proviene del interés que tienen las clases, individuos o grupos explotadores. Pasa a convertir a la cultura en un entretenimiento. De las mayorías trabajadoras, de hacer aparecer el arte como algo que no les es tangible. Como algo que depende únicamente del rico. Y en una mercancía. Único capaz de entenderlo, único capaz de pagarlo, de comprarlo. Y provocar en la masa una actitud de admiración hacia lo que ella no puede alcanzar. En realidad, el arte, puesto que es una actividad esencial para la vida humana, no puede ser ni es privilegio de unos cuantos. El mensaje mío es que la escuela Carlos Morel de Quilmes es el lugar donde la comunidad tiene que encontrar que es un faro que ilumina la educación de las bellas artes. Y no tanto lo que siento, me voy a morir por dentro. Nosotros levantamos la toma y seguimos con la negociación. ¿Por qué no querían seguir negociando mientras nosotros estemos acá? Bueno, los profesores nos pidieron por favor que nosotros levantemos porque si no, nos iba a poder seguir negociando. Los profesores que por otro lado siguen leyendo el trabajo porque nosotros estuvimos acá. A ellos les reincorporaron su puesto de trabajo porque se habían despedido y están todos reincorporados nuevamente y cobran el sueldo que les corresponde y todo porque nosotros estuvimos acá. Esos profesores nos pidieron por favor que levantemos para negociar. ¿Qué pasa? Ahora los plazos se extienden, van pateando las pilotas para adelante y no se negociaran. Aunque se muda mi boca por callar, ya no estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que ese tipo es a donde la hacha volverá, donde el río se caerá para callar. Y ahora que puede pasar, yo creo que están tirando la pelota para adelante para que el Consejo Deligrante descesionara y demanda esa excusa para no modificar el estatuto, no hacer nada de lo prometido. ¡Gracias!